buenos días desde el de orguilla aquí en teoría dan acogida municipal pero no no hemos tenido suerte a lo mejor porque invierno lo que fuera pero vamos a estar en esta casita muy calentito muy bien los tres divinamente hoy nos vamos para buñol la ventaja de la casa es que tenía cocina y cacharros y pudimos hacer una cena comunitaria de esos muy peregrinos espaguetis clásicos la casa dispone de terraza y hace un día nublado y fresco pero agradable las ocho en punto y estamos ya listos y preparados almuerzo en cheste dos manos de mocho de las antiguas adornan la escalera a leo ayer era lunes y el bar estaba cerrado todo como siempre muy bien indicado naranjas no faltan mandarinas recuerdo cuando vinimos aquí todos a pintar flechas y ahí paramos a almorzar mi amigo peregrino de buñol josé maría ya nos ha aconsejado en cheste pegarnos una almorzaeta en el castilla y para allá que vamos pues yo tengo fresquete pero los abuelos van pero muy frescos muy frescos unos manguitos nada nada hay que ver el chiquillo estaba buscando un sitio para comernos agua pues no no te vamos a dos pies cari aquí tenemos que ver si josé maría ha acertado desde 1970 vamos a ver vamos a ver así se acaba la almorzaeta así de crema es crema es para el bilero y para mí yo agua con gas y un agua con gas para una tona a las 12 de la mañana nos queda un paseí 17 saliendo tenemos el templo pirámide ahí frente por frente tenemos chivas fernando lleva una de 40 que no está mal para invierno el cari lleva una de 50 más 10 porque a él le gusta llevar mucho muchas chapas estas de sus caminos de todos que ha hecho pero hay uno que no ha hecho el canario y el canario no ha hecho tú y el camino iba por ahí pero el cari ha visto un atajo yo en cari huitrus entrando en la calle del pilar tenemos caminos caminos satiago de chivas es Enrique Ponce agua fresca no dejáis de ver esta es la plaza del pueblo que es preciosa Horacio se casa estará preña vamos muy bien aquí aconsejan que si el agua sube 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 más de aquí ya igual no pase por aquí este camino te pide que por la tarde te comas un cítrico naranja o mandarina y ahora mandarinas el cari me lleva por los bancales llegamos a la civilización aquí estoy con josé maría y vamos a ver si llegamos ya al beta pilar que vamos a dormir a ver si comemos algo venga un camino cuatro menos cuarto y ya estamos aquí sanos y salvos menos el fer que está muerto ahora revive como una flor en primavera gracias por la visita y hasta otra que al final iba a caminar con los otros mañana y no ha podido caminar no ha podido hacer bueno otra vez será que habrá más veces buen camino gracias duchaditos limpitos y vamos a merendar jose maría te damos las gracias por los alimentos que vamos a recibir de tus manos buen camino gracias gracias entonces si es